Hola a todos, espero que estén muy 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 bien, mi nombre es Katy por si no me conocen y hoy les quiero contar de una aplicación que cuando la conozcan me van a amar y esta aplicación les permitirá tener descuentos y grandes descuentos a la hora de comer en Santiago así que ahora vean este video y antes de darles toda esta información no olviden suscribirse y seguirme en Instagram que se los voy a dejar en cualquier partecita de la pantalla y ahora les voy a comentar sobre la aplicación que te salvará tus finanzas y te permitirá ir a comer a los lugares que más quieras miren este nivel de publicidad que yo hago pero así como que espectacular ellos no me están pagando, no 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 pero pienso que es una buena alternativa para ahorrar a mi me gusta mucho ahorrar y hay una persona que me está viendo probablemente de la edificia al frente pero relajo a mi me gusta mucho ahorrar pero sin embargo me gusta salir a comer en la calle es una de las cosas que más disfruto ir a comer a restaurantes entonces como balancear el tema de que te gusta ir una que otra vez a comer alguna comida rica pero no quieres gastar tanto dinero y es difícil entonces les voy a mostrar esta aplicación ya vamos a verla ok, el nombre de esta aplicación es Mesa la pueden descargar fácilmente como descargan todas las aplicaciones y aquí pueden ver obviamente en este caso nos encontramos en cuarentena así que ninguno de estos restaurantes está disponible déjenme buscar a ver si hay alguno disponible pero pueden ver todos los restaurantes que hay los pueden buscar dependiendo de la zona pueden ver Bellavista pueden ver si quieren con terraza hoteles parque Arauco para comer y tomar hay también en Valparaíso y Viña pero principalmente es y la variedad gastronómica está en Santiago comida peruana, italiana noche de citas barrio Italia hay un montón ustedes cuando se metan a descargar cuando se metan a descargarlo pueden ver la infinidad y la variedad que hay pueden buscar también los que están cerca lo que pasa es que bueno este no es el mejor momento para mostrárselos pero pensé que era un buen momento pueden verlo a través de un mapa buscar qué es lo que tienen más cerca y bueno yo no tengo ningún favorito esta aplicación yo la uso mucho y yo les quiero mostrar las reservas que yo he tomado porque qué pasaría si estuviésemos en la en la realidad de no estar en cuarentena porque ninguno está disponible por el hecho de que estamos en cuarentena muchos estarían disponibles dependiendo del horario del restaurante le damos click y entonces tú puedes poner la fecha en la que quieres ok me fui de año la fecha en la que quieres la reserva la confirmas en este caso obviamente no lo voy a hacer pones la cantidad de personas miren pueden ser bastantes personas y acá abajo de la fecha de la cita le saldría la cantidad de descuentos yo voy a ver si consigo alguna imagen para ponérselas ahí dependiendo de la hora obviamente estos restaurantes ponen los descuentos más altos en las horas en las que tienen menos cantidad de personas entonces si tú tienes tiempo libre para ir no sé a las 12 y 30 o a las 5 de la tarde o a las 10 de la noche puedes obtener un gran descuento también depende de el restaurante no todos los restaurantes tienen el descuento más alto y el descuento más alto es de 50% entonces bueno dependiendo de la hora el descuento va por 10% 20% llega a un 40% y va variando es importante que tengan las condiciones especiales una vez que hagas la reserva tienes que llegar a la hora ellos respetan cierto cierta cantidad de minutos si no ya la reserva se cae y cada restaurante muestra el menú como tal es el caso de este ejemplo que tomé ahora bueno y te dan una descripción te dan la dirección y todo el tema ahora es muy importante que sepan que esto es solamente para la comida obviamente ellos tienen que tener como una ganancia ahí no te lo van a dejar todo a un grande entonces esto es para la comida aplica el descuento para la comida no para las bebidas no para los tragos la propina no está incluida y la propina es en base a el monto total sin el descuento eso tienen que tomarlo en cuenta en consideración hay muchos restaurantes que tienen menú entonces en este caso no aplica para los menú sin embargo de verdad creanme que se ahorrarán una gran cantidad les prometo que la próxima vez que yo use uno de estos descuentos les voy a contar cuánto saldría sin el descuento y cuánto sale en total con el descuento con el simple hecho de que de pronto tengas el descuento del 50% te aplica ese descuento y sin embargo te tomaste un trago que fue caro y de hecho incluiste la propina que es sobre el monto total el descuento es brutal 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 vamos a ver si les puedo mostrar alguna de mis reservas con más descuento bueno he ido mucho a Tony Romance bueno una de mis reservas porque ahí podrán ver la cantidad de reservas que tengo una de mis reservas fue en The Hip Hotel es un lugar muy bonito en Bellavista tuve el 40% de descuento te dan el código de reserva tu nombre el nombre del restaurante la fecha el número de descuento y la cantidad de personas entonces definitivamente esta aplicación me parece una aplicación sumamente buena para tus finanzas y para que puedas salir a disfrutar bueno de hecho si tienes una cita y no quieres pagar mucho puede ser además que son restaurantes muy ricos o sea la calidad es buena y no no está mal tener un descuento siempre que puedas ahorrarte en algo va a ser genial yo espero que les haya gustado este pequeño tipsito me gustaría que me dejaran los comentarios abajo si conocen alguna aplicación parecida si les gustó esta información y si usarían esa aplicación y si ya la conocían sería bueno que me dijeran y nos vemos en un próximo video no olviden suscribirse y seguirme en instagram que se los voy a dejar en cualquier partecita de la pantalla y bueno me gustaría que cada vez fuesen más personas acá y cada vez seguir compartiendo información para conocerlos un poquito más sería bueno que me siguieran en instagram me enviaran la imagen de que se suscribieron a este canal y en el próximo video les enviaré un saludo y nos conoceremos un poquito más así que nos vemos en un próximo video voilà chau y nos vemos en un próximo video chau